Yo te tuve en mis brazos mil días Te arrullaba como a una paloma Yo te amé como a nadie quería Con tus besos yo fui muy feliz Fuiste rosa otoñal de mis sueños Y una estrella que guió mi destino Pero ya nuestra suerte cambió Nos echó por distintos caminos Yo nunca tuve rencores contigo Yo solo quise que fueras mi amor Pero tú de repente cambiaste conmigo Que poquito duró aquella flor Esa flor que de amores me diste Y que prometías a mi nada más Yo nunca tuve rencores contigo Yo solo quise que fueras mi amor Pero tú de repente cambiaste conmigo Que poquito duró aquella flor Esa flor que de amores me diste Y que prometías pa' mi nada más Yo nunca tuve rencores contigo Yo nunca tuve rencores contigo Yo nunca tuve rencores contigo